Y bueno, pues terminan hablando de Paul de Televisa y vean todo lo que le dicen. Vamos a verlo. Es el tipo que de repente... Y bueno, pues es aquí como hablan de Paul ya con el calor de las copas, que es un tipo que hasta le dicen que parece capulina. Es como que... Y bueno, pues aquí es donde empieza todo el show de su podcast de Poncho y de Wendy. Déjenme saber ustedes si vieron cómo lo bautizaron, cuál es el nombre original. Pero veamos qué es lo que dicen. Si hubiera cagado o como si hubiera todo rosado. Y bueno, pues es que se burlan de él también, de su manera de caminar, de cómo camina él, cómo va para arriba y para abajo. Y va caminando en cámara lenta. Y bueno, pues lo que pasa es de que él se cree como guardián de la bahía. ¿Se acuerdan ustedes de esa serie de que iban corriendo en cámara lenta para que su melena se viera espectacular? Como que la vida le da hueva. Y sí, posiblemente a Paul la vida le da hueva. Y tal vez es porque él es como muy relajado. Muy pacífico, muy de, ¿qué más da? Muy de amor y paz en su vida. Que en los chismes y para pelea, pues sí es muy bueno también. Es el tipo que de repente... Y bueno, pues aquí viene cómo ellos se destapan. Bien, dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues Wendy dice que es como que si ya no quisiera vivir Paul. Se han preguntado si Paul quisiera vivir todavía, sí o no. Que renació Capulina en el 2023. Y bueno, pues llaman a Paul Capulina el renacimiento de Capulina en el 2023. Y no precisamente porque se parezca físicamente, sino por las locuras que hacía Capulina y las estupideces que cometía Capulina también en sus... Bueno, en lo que él hacía en su trama. Y bueno, pues llaman chistes pendejos al programa de hoy en Televisa. Ya me imagino los de Televisa de hoy, que es lo que van a tener que decir con estas declaraciones de Poncho y Wendy. De que pues prácticamente son chistes de mala muerte los que colocan en hoy. Y bueno, pues por eso ahí ellos empezaron a expresar todo lo que tenían. Imagínense si Paul estuviera escuchando detrás de la puerta, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera pensado? Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Que de hecho, después de eso, ellos también han dicho de que cocina muy bien y que le agradecen que cocine muy bien. Pero ni modo, le tocó también a él recibir su dosis del podcast de Poncho y Wendy. Recuérdense seguirme en Instagram como Gusem22oficial. También en Facebook, síganme como Gusem22oficial si quieres saber cómo ver el 24-7 sin anuncios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Buen fin de semana para todos.